¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? Y sigo soñando y sé lo que quiero Aquí sigo cantando y bailando al compás Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría Leyenda les trae a una artista que desde su nacimiento predecía un gran éxito. Ha vivido para la música, la interpretación y sentimientos disparados de fuego y pasión. Sabor, sabor, algo contigo y qué bonito son algunos de sus mayores éxitos. Que te diga que me muero por tener algo contigo Este ritmo gitano que no se puede aguantar Rosario Flores, el domingo a las 20 horas por tu canal universitario. Que este ritmo gitano hay, yo te lo voy a cantar